Tengo un lío en la cabeza. Sí, veo. Tú eres el único que me entiende. Pero vos no sos la única. ¿Cómo? No. ¿Hay otras mujeres? ¿Con el cabello grasoso acá y seco en las puntas? Pelo mixto, sí. El nuevo Sunsilk Selective actúa selectivamente con microesponjas para absorber la grasa de las raíces e hidroesferas para humectar tus puntas secas. Por fin la solución para tu cabello mixto. Nuevo Sunsilk Selective. Una música fuerte que riempa, senza parole, tú lo sabes.